Me adelanté a firmar de que no saber usar un teléfono inteligente para mí atentaba ya contra la ética periodística y me acuerdo que esto fue justo en Venezuela, hace un año. Allá en Venezuela seis de cada diez periodistas tienen un Blackberry. Allá yo estaba asombrado, a donde iba tenías que una persona andaba con un Blackberry y cuando yo me lancé a hacer esta afirmación, algunos me vieron con cara todavía de raro y algunos periodistas me decían, no, ¿y cómo así estamos obligados a comprar un smartphone? Y eso me parece un poco exagerado, hasta que pasaron ciertos hechos específicos, uno de ellos justamente en Ecuador, que ustedes algo ya les comentó Alejandro de cómo se vino, cómo fue la cobertura de la revuelta en Ecuador contra Rafael Correa. Ahí fue donde todos los periodistas, sobre todo en Ecuador, nos dimos cuenta que el móvil era una prioridad. Es curioso cómo cada vez que hay este tipo de crisis es como que esta frase se vuelve realmente fuerte, ¿no? Yo pienso en el ejército de periodistas que estaban cubriendo ese instante y todos los que estaban ahí prácticamente inutilizados de no poder informar lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque no sabían cómo, no tenían, no se habían preparado para tener una aplicación para hacer video en tiempo real, audio en tiempo real, fotos en tiempo real, o por lo menos enviar un texto de lo que estaba ocurriendo ahí. Y si no tenían una cuenta de Twitter, igual, ¿de qué les servía tener un teléfono inteligente también? Entonces, ocurrieron cosas como que periodistas que estaban ahí se dieron cuenta de la necesidad de tener un BlackBerry, creo que voy a tener que comprar un BlackBerry, decían periodistas de televisión que estaban ahí. Y cuando unos estaban pensando eso, otros ya estaban transmitiendo, inclusive desde el baño, lo que pasaba en ese lugar. Dice que Correa ya salió, pero no para la balacera, el ambiente está yendo de bombas lacrimógenas, sigo en el baño. Entonces, fíjense las dos realidades de lo que pasaba ese día, ¿no? Un periodista de televisión que se daba cuenta, híjole, ¿por qué no tengo un teléfono para transmitir? Y otro que estaba ya haciéndolo. No llevar una batería bien cargada a una cobertura de este tipo es como andar sin pilas en la grabadora. Cuando tú vas, tienes que andar por lo menos con tres chips de cada operadora, porque si uno se cae, te cubres con el otro. O sea, tú no puedes darte el lujo de ir con una sola operadora a cubrir el evento. Obviamente las redacciones tienen que prepararse para eso, ¿no? Yo voy a andar con tres planes de internet móvil, pero las redacciones deberían darte este soporte. Es que de todas formas tenemos que volver al principio. Es decir, ¿estamos preparados, por ejemplo, para reportar vía SMS a Twitter? Me pregunto yo. O sea, ustedes tienen, todos los que estamos aquí deberíamos tener instalado una aplicación que nos permita tuitear vía SMS. Y lo otro es que en el peor de los casos uno debería, y eso hicimos nosotros hace cuatro años, no nos daban internet en la redacción. Dijimos, no importa, no nos dan internet en el teléfono. Vamos a mandar mensajes de texto que el periodista nos mandaba a otro teléfono y ese teléfono agarrábamos los mensajes y los subíamos a Twitter. En esta segunda parte vamos a ver rápidamente cómo planificar una cobertura móvil y qué valores agregados tú deberías aprovechar. Y básicamente cuando uno va a hacer una cobertura móvil debe pensar en la parte de presencia, tiempo real, que es lo que más he explotado, básicamente con Twitter y todos estos canales de streaming que ya les di. Pero para que tu cobertura realmente aproveche todos los valores agregados móviles, debería también pensar en geolocalización y en comunidad. O sea, todo lo que es web móvil 2.0 y geolocalización. Entonces, ahí sí completas para que la cobertura realmente con el teléfono tenga un valor agregado. Que en la parte de tiempo real, les hago un listado de aplicaciones que ustedes deberían tener. Para empezar, RSS móvil. Y luego Snap2, que es para mí de las aplicaciones mejores para teléfonos de gama media. Es decir, Snap2 funciona en los peores Nokia que hay. Luego en conectividad deberías tener por lo menos una aplicación que te permita hacer tethering, que ahora bueno, en Android ya viene nativo. Quiere decir que tu teléfono se convierta en un modem que en caso de emergencia puedas transmitirle señal, por ejemplo, a tu laptop y poder después escribir con tu laptop sin necesidad de depender de una cuenta que normalmente se cae, etcétera, etcétera. Sino que con tu teléfono abras la señal. Y alguna de almacenamiento, ¿no? Es decir, que tú, si es que no tienes internet, puedas grabar y guardar en tu teléfono y después puedas chequear después. En cuanto a aplicaciones de Twitter, deberías tener mínimo unas dos o tres aplicaciones de Twitter en el teléfono. No puedes esperar a que una falle y que no puedas reportar por eso. Hay veces que se empiezan como a quedar. La misma de Twitter para la nativa se empieza a quedar y se vuelve lenta, se comen menciones. Entonces, tú deberías tener una adicional. Después tienes en fotografía. Movie Picture a mí me gusta bastante por el tema de que se integra no solamente fotos, sino audio y video, como vimos antes. Hoy, un teléfono que tiene solo internet móvil, solo tiene internet móvil. O sea, un teléfono es lo que las aplicaciones le permiten. O sea, este aparato sin aplicaciones no sirve para nada. Y bueno, luego viene la integración en redes sociales que dijimos. Es decir, que tienes que tener automatizado para que tu cobertura se integre a Twitter automáticamente, se integra a Facebook, se integra inclusive a YouTube. Tu video debe ser bien titulado. Primero, una estrategia es tener el hashtag hecho el copy-paste, porque cuando uno está cubriendo en eso, no puede estar a cada rato tipeando el hashtag. Entonces, copy-paste del hashtag y vas pegando, pegando y nada más, y no tienes que estar reescribiendo el hashtag. Y sí, te preocupas por la titulación. Es así, la titulación tiene que ser pensada también para Google. Porque después, para Google y para YouTube, porque tu video se va a republicar en YouTube automáticamente. Y luego viene la parte de integración de fuentes móviles también. O sea, que no solamente debes, obviamente, preparar la cobertura con lo que tú produces, sino con lo que la gente desde sus teléfonos también produce. O sea, ser la curadoría móvil, ¿no es cierto? La parte de integración es súper importante utilizar alguna de estas aplicaciones, ¿no? Yo hice una prueba con WordPress móvil y ahora en la mañana publiqué, de hecho, un resumen de lo que estamos conversando ya en mi sitio de cobertura móvil, coberturamovil.es, usando solamente esta aplicación de WordPress para el teléfono. Y subí íntegro desde el teléfono. El futuro, bueno, la interfaz es del ser humano. O sea, de aquí no hay duda que ya ni siquiera vamos a necesitar teléfonos. O sea, todo lo vamos a hacer con nuestro propio cuerpo. Recuerdo una lectura de un tipo que incluso ya estaba haciendo pruebas con la esposa para mandarle señales con un chip que se instaló él y también le instaló la esposa para conversar. Entonces, ellos ya no tienen siquiera que hablar. Bueno, los que tienen problemas de hablar, de comunicación, creo que es la respuesta que estamos esperando. Y puedes hablar con un chip que seguramente nos instalarán cuando nacemos y estilo Matrix. O sea, ellos ya lo están haciendo. Ellos ya lo están haciendo. Y me acuerdo que esto en la película que parecía que era también tan futurista, con el Kinect ya los niños están jugando con este tipo de... Ya ni siquiera necesitas los guantes porque ayer era con guantes. Y ahora no. O sea, ni siquiera necesitas eso. Esto es una idea de cómo va a ser el mundo en el 2014. Ya Google dijo que las cinco apuestas de Google, entre las cinco apuestas de Google, esta es una diapositiva sacada de ese evento, el móvil para ellos es básico. Y eso se nota en la estrategia de Google, las cinco apuestas que ellos tienen, la búsqueda, video, la nube y móvil y social en el centro. Fíjense cómo social, la parte de redes sociales cubre... Siempre es como el pivo de toda la... Lo que está pensando Google, ¿no? Y ahora nos dijeron ya que si sumas tablets, ya prácticamente se ha superado ya. Se ha superado. Lo que ellos pensaban que en el 2013, ya casi para este año, sumando tablets y móviles, prácticamente estaríamos sobrepasando las conexiones desde PC.